suscríbete a mi canal y denle a la campanita para recibir todas las notificaciones y dale me gusta al vídeo bienvenidos a mi canal hoy prepararé chiles rellenos de atún en una salsa de tomate los ingredientes que utilizaré son los siguientes 3 chiles poblanos para el guiso van a ser 2 latas de atún 2 tomates un chile serrano la mitad de una cebolla y lo que es verdura y de condimentos utilizaré pimienta ajo molido sal al gusto 2 hojas de laurel y un puñito de orégano una taza de harina 2 huevos aceite al gusto y para la salsa de tomate utilizaré 3 tomates un cuarto de cebolla y un cubito de tomate vámonos a la estufa ahora que ya estamos en la estufa puse un sartén y aprendí la mecha ahora vamos a poner los tres chiles poblanos estos ya deben de estar bien lavaditos y los ponemos para que ahora si se hace como en unos cinco minutos vamos a checarlos para voltearlos mientras estamos asando los chiles ahora puse una charola con agua en la lumbre y ya la ve los tomates para la salsa de tomate les dije que eran tres tomates y los ponemos a cocer bueno ya se asaron vamos a checarlos ya pasan como 10 minutos ya ven que ya están asados de este lado los volteamos del otro lado para que se hace nuestros chiles poblanos bueno vamos a checar que los tomates ya se cocieron ahorita vámonos a la licuadora bueno ahora ya estando aquí en la licuadora le vamos a agregar los tres tomates que ya cocimos que lo vamos a agregar para hacer la salsa de tomate le agregamos esto de pimienta es al gusto el cubo de tomate el ajo molido las dos hojas de laurel y y el puñito de orégano y le vamos a agregar la cebolla y sal al gusto bueno ya molemos bueno podemos ver que ya están asados nuestros chiles ahora lo vamos a meter en una bolsa de plástico bueno ahora sí lo vamos a meter en la bolsa de plástico en la bolsa de plástico lo metemos para que el vapor que está dentro de la bolsa los ablande la piel y podamos quitarla fácilmente lo dejamos unos minutos así bueno los dejamos así unos minutos que estén guardando todo lo caliente para que el vapor poderles quitar fácilmente la piel bueno para la salsa de tomate vamos a poner una charola con aceite poquito aceite y que se caliente un poco que se caliente un poco ya está caliente del aceite ahora sí le agregamos lo que es la cebolla picada y lo dejamos que se acitrone la cebolla o sea que quede transparente ya se acitronó bien ahora le vamos a agregar ahora le vamos a agregar lo que es la salsa de tomate que acabamos de moler hace un momento ahora sí lo dejamos lo revolvemos con la cebolla lo volvemos con la cebolla y ahora lo tapamos para que lleve unos minutos como vemos ya está bien hervido bien cocinado lo que es la salsa de tomate ya quedó bueno ya quedó ahora nos vamos a hacer el guiso del atún bueno ahora continuamos con lo que va a ser el guiso del atún ponemos a en el fuego un sartén con aceite ya está bien caliente ahora le vamos a incorporar lo que es la cebolla bien picadita se la dejamos todas para que se acitrone y le vamos a dejar unos minutos para que quede transparente no pueden ver que ya quedó transparente la cebolla ahora le agregamos lo que es un chile serrano bien picadito se lo revolvemos y lo empezamos a guisar una vez ya guisado el chile serrano con la cebolla ahora le agregamos lo que es los dos tomates bien picaditos los dos tomates ya se los agregamos ahora los empezamos a menear y los dejamos que se guisen juntos unos minutos una vez ya bien guisado el tomate junto con la cebolla y el chile ahora le agregamos lo que son verduras estas son al gusto si quieren agregarle ustedes poquitas o muchas yo les agregué como dos cucharas de verduras ahora lo revolvemos y le vamos a agregar las dos latas de atún una vez que ya está bien agregada la verdura ahora le agregamos las dos latas de atún ya están secas ahora se las agregamos y las revolvemos una vez ya revuelto el atún junto con la verdura ahora le agregamos yo le voy a agregar esto de pimienta se la dispersamos y le agregamos ajo eso es al gusto una vez ya agregada la pimienta y el ajo molido se lo dispersamos y ahora sí le vamos a agregar lo que es el orégano un puñito de orégano y dos hojas de laurel bueno ya una vez puesto el orégano y el laurel ahora le agregamos sal pero este es al gusto también lo dispersamos y lo dejamos que hierva unos minutos junto todo bueno así queda el guisado de atún ahora vámonos con los chiles bueno ya una vez terminado el guiso del atún ahora vámonos con los chiles ya pasaron unos minutos ya podemos con la misma bolsa hacerle así para irle quitando la piel ya de haberlo hecho así con la bolsa ahora sí lo sacamos de la bolsa los chiles ya se les fue quitando la piel poco a poco si pueden observar así van quedando lo sacamos de la bolsa y ahora sí ya se les quitó la piel bueno ya que le retiramos la piel ahora sí abrimos a la mitad para quitarle las semillas se las empezamos a retirar con este cuchillo bueno ya una vez retirado las semillas de cada chile ahora sí vámonos a echarle el guiso del atún bueno ahora sí vamos a echarle el guiso del atún que ya lo habíamos hecho al chile esta es la cantidad que ustedes deseen ponerle así lo vamos a hacer con los demás chiles bueno ya terminé de ponerle a cada chile poblano el guiso del atún ahora voy a pasarlos por harina aquí ya tenemos la harina que era una taza de harina ahora pasamos el chile cada uno de ellos va a ser pasado por harina una vez ya pasados por harina ahora sí el siguiente paso es poner los huevos que había dicho que eran dos huevos los separé yo aquí puse lo que son las claras y aquí las dos yemas ahora vamos a batir las dos claras así quedan las claras batidas ya una vez batidas las claras le agregamos las dos yemas y lo batimos bueno ya una vez incorporada la yema a la clara ahora sí vamos a pasar los chiles en esto los vamos pasando por el huevo así todos los chiles en la estufa prendimos la mecha y ahora pusimos un sartén con aceite ya el sartén está caliente con el aceite ahora le agregamos el chile bueno yo lo hago así lo pongo nada más uno un chile y así para que se vaya dorando solo y luego le agrego le agrego los demás ya se está dorando de esa parte ahora lo volteamos para que se dore del otro lado bueno como vemos ya está dorado de este lado ya lo habíamos volteado al otro lado y checamos como queda el chile bien dorado lo hacemos con todos los chiles así quedan nuestros chiles rellenos de atún ahora voy a agregarle lo que es la salsa que hicimos de tomate bueno así queda el platillo de chiles rellenos con atún y una salsa de tomate espero les haya gustado adiós